Hola que tal Toots y Toadette, bienvenidos a el episodio número 15 de Let's Play Fatal Frame con Grander Gamer Vamos a continuar con la historia con la que nos quedamos en el último capítulo Ya tenemos el espejo de piedra, agua sagrada, muy buena, un trozo de espejo, un trozo de espejo Estamos muriendo Tenemos, les decía, el último signo, que no me acuerdo cual era Tenemos película azul cargada Necesitamos ir Necesitamos ir al cuarto, no, al cuarto no, al santuario de la luna, al pozo de la luna Pozo de la luna Pozo de la luna Para presionar el último signo Así que vamos para allá Ya nos estamos cercando poco a poco al final Yo creo que le calculo, más o menos Si bajo de buen cobero Que un par de videos más O sea, este y otros dos Y terminamos el juego Tal vez Depende Depende de cómo nos vaya Si no nos vuelven a matar, ¿verdad? ¿Verdad, Gander? Pero bueno Dice, los caracteres se pueden pulsar como si fueran botones No me acuerdo cual fue el último No sé de nada Al pulsar los botones Salió una especie de dispositivo de hoja de armario Y con este ya se pulsaron todos Perfecto Esto nos ponemos aquí Cerquita para Una buena foto Sale un líquido rojo del edificio del pedestal Que hay delante del armario Líquido rojo Y ahí en el piso Y algo me dice que hay que seguirlo Así que Vamos a seguirlo Ya que No es como si no estemos Muriendo Como si nos falte vida O algo así ¿Verdad? Aquí está la sangre Aquí está el borrojo Como sangre Por todo no pasará a la de Ahora aquí sale apex Vamos No tengo miedo Vamos que te desaparezcas Entonces si me dará mucho miedo Estamos dando con la de 18 No es como si no ¿No? No es normal No es normal No es normal ¿Qué tipo? Ya saben, a fuerza Hacemos algo, vamos a guardar ¿Por qué? Porque sí, ¿no? Digo, porque es necesario Continuemos Me preguntaba un amigo Que si va a continuar La saga, por ejemplo Les digo Jugamos Este Fatal Frame Que si va a jugar el 2 Y el 3 Y Sí Sí, sí, sí Los quiero jugar Pero Este Con calma A unos relax Después de jugar este Es muy posible Que juegue Algún otro juego Nada más para Para alivianarme Porque sí está Sí está canijo Aquí va la sangre Que viene para acá Y en este lado Lo tenemos con caracteres Este dispositivo Debe abrir la puerta Ritual Shinto Fracasa Infortunio Y cuando sucede 12-13 1 2 1 3 No se de nada Archivos Infortunio Contra Chinto Apuntes Vamos a ver спuntos Vamos a ver Asaltaduras una Estangulamiento Es cartagullo No se puede ¿AnI? documento sobre las ataduras ¿dónde está el volamiento? 13-12 lo puse al revés 1-2-3 1-2 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 2-4 vamos a quedar eso pero... suena muy mal ok fantasma nuevo no estuvo tan difícil no estuvo tan difícil pero... pero... si... me hubiera tenido que enfrentar acá adentro hubiera estado... terrible no hay suficiente espacio para... para maniobrar entonces... acá estaba brillando come on está brillando lo estoy viendo piedra espiritual... uy que buena onda sube... sube micu sube... ah... tan lento tu... que mierda lo que estoy aquí vamos por aquí uy medicina de hierbas vientos... me la shingo de una vez me la shingo de una vez ha... ¿no? ya está no 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 Vamos chingadras Vamos a guardar Ay pero tú vas a regresar Me vale madres Me vale 3 kilos Porque Ya nos dimos cuenta que no soy muy ducho para jugar Así que Más vale prevenir que lamenta Oh 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 Salva piche ¿Dónde estás? Oh 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 No 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 ¡Suscríbete! Otra vez la señora Ok Y ahora tenía más sangre, si mal no recuerdo Así que no me fijé bien ¡Ah, qué lata! Bueno, guardamos Y continuamos Así si vemos el rastro Creo que sería una buena idea Ahora lo meto todos Sería buena idea Cambiar La cinta verde Espejo de piedra Espejo de piedra Va como lenta Ok Ok, ok, ok Ahí está la sangre Vamos a echar arco de sangre en medio de la habitación Muy bien, es el patriarca ¡Suscríbete! 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 Mierda, no está haciendo nada ¡Suscríbete! Oh, come on Claramente le vi No, 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 eso estuvo muy tramposo Maldito Oh, come on Ah, te dolió, te dolió Aunque no lo creen, me sudaron las manos Pega al otro lado, muchacho Perdimos una piedra de espejo Afortunadamente aquí saliendo luego, luego está el otro Ahora el tiro está envenenado Se lleva el patriarca Uff Qué buena onda Uy, dos cositas Dos cositas Película 74, qué increíble Agua sagrada, uff Me viene de perlas Increíble Y con el espejo de piedra que está afuera Uff Somos invencibles Bueno, no tan invencibles Pero nos defendemos mejor Por lo menos andamos ya sin miedo Vamos Corre por aquí Uff Aquí, 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 aquí 14, bueno Nos está salvando la cola, así que Se agradece, se agradece Uy, algo vibra Aquí, nice Me quedaron dos de 37 Entonces ¿Cómo se ilumina en la parte de atrás? Qué miedo El patriarca Pues ya es la última vez que vemos El patriarca, por lo menos que nos enfrentamos a él Porque ya lo exorcizamos Para que sea seguro Vamos a ver más Es a la A la arrastrada Porque esa no se ha Espejo de piedra Muchas, muchas gracias Este, a la arrastrada Porque esa no se ha pegado a la cámara Uy, qué miedo Mira cómo estoy temblando Cositas, cositas Me quedan hierbas Uff Qué bueno está eso Ya saben, ya saben Venimos Guardamos Guardar Hace partida Yes Memory card Por favor Vamos a guardarlo Aquí El infortunio Vamos por aquí Parece que no Estaba platicando con Una amiga Y Me dijo Yo nunca O sea Empezó a ver el Let's Play Y me dijo Nunca Nunca, nunca Jugaría un juego así ¿Por qué? Porque Porque le daría miedo Dijo Y le dije Bueno, pues es que O sea A mí también me da A mí también me da cosa Jugarlo Me dijo Bueno, pues es que a ti No se te nota No se ve Mierda 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 Esos Gritan como Se quejan como Como hombres mayores Grrr Pero parecen niños Esto tiene un corte Como de niño Corte de cabello Ya, ¿listo? Ahí me falta uno ¿No? Creo que se detiene Como que se detiene el tiempo Mierda 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 Estuvo mal, estuvo mal Utilizamos mucho de nuestra Película 18 Afortunadamente No nos gastamos la otra Ah, estos nudes Cositas No Vamos a ver Estamos bien de sangre A lo que vamos Delante del pedestal Se puede insertar algo Se inserta el patriarca O si Definitivamente Down here Ahí abajo Pues que esperabas Uy, está vibrando Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bajamos Vamos a ver si hay algo por aquí Vamos a ver si hay algo de este lado ¡Uff! Punto de salvar ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ver si encontramos por acá Bueno Bueno, vamos a ver si hay algo con esto Hay una momia de mujer conservada en una roca vaciada El espejo sagrado está en una piedra delante de la momia Y un hueco en la piedra ¿Habrá quitado algo? Un hueco en la piedra ¿Habrán quitado algo? No 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 ¡Huye! ¡Huye! No, no te nos vales ¡Huye! ¡Huye! Salvados por la niña cara de palo Guardar Suscríbete Con éxito Noche final ¿Quién eres? ¿Quién eres? Coto ¿Eh? Soy la mujer cara de perro Señal el coto Es un coto normal No tiene nada especial Supone que va a tocar algo Ok Brilla algo Dija partitura coto en la escritoria Partitura coto Cogí la partitura coto Es una canción antigua Pero creo que puedo tocarla Ay, ay Muy pergas, ¿no? A ver si es cierto Vas Vas, 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 vas Interesante, ¿eh? Dispositivos activados por Sonido ¿Qué mierda? Vamos para arriba ahora No quiero ir para... No, no quiero ir para arriba Ya los... Quiero ir a los lugares que ya conozco Por favor Aquí no hay nada No sé dónde estamos Hay un cosillo Hay algo que brilla No, yo Algo brilla Ándala, osa Se da miedo Se murió Ok En una cabeza Oh, sí Bueno Se irá brillando algo No, ya no brilla nada Creo que puedo ver la pasarela del segundo piso a través de la mirilla Aquí ha dejado un disparo de 37 Aquí algo Algo... Aquí, ¿sabes? Bueno, pero me vamos a agarrar Hierbas, hierbas, uff A ver ¿Qué hay aquí? ¿Otra? Mierda Es Kirie Es la otra Kirie ¿Dónde estamos? Claustrofobia Este lugar está bien loco En el fondo hay algo Una cámara para guardar Están Unas estatus ahí abajo Estamos arriba del Del templo de los Budes Ay, no puedes caminar más rápido Voy a hacer una foto Ok, no puedo correr Así que ahí Vamos a caminar Todo el linchito Acércate Aquí voy a agarrar eso Película tipo 90 Allá abajo hay algo Algo vibra y me incomoda Este lado Espejo de piedra Ya tenemos uno No nos sirve de nada Come on Come on Come on Come on Come on Notatores Bueno, no, no, no Notatores Uy A ver ¿A dónde nos estás llevando? ¿A dónde nos estás llevando? Una pelota Esta chica me recuerda a alguien que conocí Que culos la tenían encerrada ¿Qué es esto? Un cuadro de luz color también significa algo Tal vez Quepex Quepex Este lado Por aquí llegamos Hay un hoyo Abajo Y Camino Una Puerta Creo A ver ¿Qué hay de este lado primero? Un espejo Hay un gran espejo Tal vez todos los espejos de la mansión tengan significado ritual O tal vez solo es un espejo No hay nada No hay nada Hay una puerta Ya sé qué puerta es Ya sé qué puerta es Ya sé qué puerta es Ok Vamos a entrar aquí Cositas Cositas Veamos Veamos Parece que hay un diario sobre el viejo escritorio El diario de Kirie El ritual de estrenolamiento se celebra Se celebrará pronto El patriarca y los sacerdotes están realizando sus purificaciones Parece que toda la familia se ha reunido en la mansión para asistir al ritual La mansión suele estar tan solitaria pero al menos hoy está llena de vida Uno de los sacerdotes se quedó mirándome hoy Parecía tan triste Soy la doncella del santuario Tengo una obligación muy importante que realizar Pero cómo puedo cumplir ahora mi misión como doncella del santuario sintiéndome así Ahora que he descubierto realmente lo hermoso que es vivir Ahora que he involucrado a ese pobre hombre ¿Cuál pobre hombre? ¿De qué está hablando? Hoy es el primer día que salgo a pasear Estaba andando por el porche de la mansión cuando de pronto un hombre salió de la habitación de invitados Es la primera vez que hablo con un extraño desde que llegué, fue muy divertido Ha venido a verme, me sacó de la habitación y salimos fuera Me enseñó los nombres de todas las flores Todo esto está nuevo para mí, hoy volví a ponerme colorada Pero esta vez no quería esconderme Otro Hoy ha vuelto a visitarme El sacerdote jefe dijo que no debíamos salir al jardín Así que nos quedamos charlando en la habitación Me contó muchas cosas interesantes sobre el mundo de allá afuera Soy tan feliz cuando estoy con él Tan feliz Hoy he vuelto a pasear con él por el jardín Qué hermoso es la flor de cerezo Me ha enseñado mucho desde que nos conocimos Ya ni siquiera me siento sola Hay un trozo de espejo sagrado bajo la puerta Shinto Espejo sagrado Cada vez que agarramos un espejo sagrado nos sale la muerta Chale Es el cuarto trozo, uno más y el espejo quedará completo Pasador de pelo Consigo un bonito pasador de pelo dorado Tal vez era de Kyrie, aquella mujer de la prisión Música languida y sensual Música languida y sensual Música Kirie y Mafuyu No, no es él Tal vez sea el hombre al que amaba cuando estaba viva Hay un viejo diario escrito a carboncillo donde solía estar el espejo sagrado El diario de Kirie Mientras miraba por la ventana vi a alguien pasando por el jardín El hombre no me vio Paseaba por puro placer Contemplando los árboles y las montañas Árboles y las montañas Hoy he vuelto a verle Hoy he vuelto a verle paseando por el jardín Me vio enseguida y me saludó No sé por qué pero me puse colorada y me aparté para que no me viera Cuando se lo conté al sacerdote jefe Se sorprendió muchísimo Me dijo que no debía volver a mirar por la ventana durante un tiempo Bueno pues Muy mal eh Niña de blanco Bueno Se está saliendo por el espejo Se está saliendo por el espejo Se está saliendo por el espejo Corre, corre No pierdas tiempo Ya sé donde estoy, ya sé donde estoy Corre, corre, corre Corre, corre Corre como el viento Tiro a blanco Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Coman, coman Entra ahí Entra, entra, eso Muy bien, muy bien Excelente Corre, corre Corre, corre Corre, corre Es que no tiene polvo ¿Qué? ¿Qué? Un diario delante de la muñeca El diario de Kiri Creí que si nos iba a agarrar ¡Bitch! Hace ya cinco días que no viene Cuando pregunté por él Al sacerdote jefe Me dijo que había vuelto a su ciudad ¿Cómo es posible que se fuera tan de repente? Sobre todo ahora Pues pronto no podré volver a verle en absoluto Porque se va a morir He soñado con él Me miraba con los ojos llenos de tristeza Qué ojos tan tristes Parecía que quería decirme algo con los ojos No volvió a casa Algo le hicieron los sacerdotes Malditos ¿Pero qué? Dice él que ¿Pero qué? Otro diario de Kiri Los sacerdotes le escondieron porque pensaron que entonces no podría ser una buena doncella del santuario ¿En qué le he metido? Todo esto es mi culpa Solo quería estar con él Quería que estuviésemos juntos para siempre jamás Eso es lo que deseaba No pretendía hacerle daño Borales 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 Bueno Muy bien Muy bien, no estuvo tan mal Un infarto por sesión Ya estuvo bueno Bueno Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo hasta aquí El día de mañana continuaremos A ver a dónde nos Nos lleva Este... A ver a dónde tenemos que ir Pues sí, no tengo idea ahorita a dónde pero creo que lo pensaré Tengo toda la noche para pensarlo y bueno, mientras tenemos medicina, tenemos agua sagrada, el espejo de piedra Y... Y... Película tipo 90, tenemos 24, oye, eso es muy bueno, muy muy bueno Así que... No la pasamos bien el día de hoy Por cierto, ya vieron... Siempre que pongan lo digo pero... Ya ven mi taza de Chrono Trigger Chrono... Bueno... Ya... Muchas gracias por haber estado aquí, muchas gracias por verme tomar café Gracias por quedarse hasta el final del Let's Play, como siempre les agradezco infinitamente Gracias a todas las personas que le han dado like a la página A las pocas personas que ven estos videos Pero... Sé que se quedan hasta el final Excepto Billy, que por alguna extraña razón cree que estamos jugando... Fatterframe 2 Billy... Bueno, por mi parte, eso es todo Yo soy André Gamer, les deseo felices juegos Nos vemos el día de mañana Y... bueno, como siempre, chao